Sí, hoy hacemos el inicio de la novena, la estamos rezando acá en el portal de la estación de servicio. Se reza todos los días a las 21 horas. La gente que quiera venir a participar de la novena puede acercarse. La fiesta se va a hacer el día sábado 17, al terminar la procesión que se va a hacer a la salida de misa. ¿Dónde se va a realizar la fiesta? La fiesta se va a realizar como todos los años en Calchaquí. ¿Desde cuándo sos devota vos y tu familia de la Virgen de Urco Peña? Qué pregunta. Yo la conocí a la Virgencita hace 12 años más o menos. Sí, 10 años, 11 años. Yo tengo una hija mayor, después que la tuve a ella no podía tener más hijos. Y ya estaba desilusionada. Y mi mamá me dice que me quede tranquila, que ella iba a hacer una promesa. Y a los dos meses que mi mamá le hizo la promesa a la Virgencita, quedé embarazada. Mi médico no podía creer, me decía que solo era un milagro lo que había ocurrido. Entonces, de ese momento yo la venero a ella y le enseño a mis hijos a venerarla. Y siempre la seguiremos venerando porque me dio lo más sagrado mi hija. Y siempre uno está recibiendo muchas bendiciones de ella, que lo puede vivir día a día uno. Sabemos que no estás acá en Santa María, pero viniste especialmente a realizar esta fiesta. Sí, nosotros vivimos en la ciudad de Neuquén. Me vine especialmente a organizar todo esto ya, a terminar los detalles que quedaban. En este momento me encuentro sola porque mi marido llega el domingo, si Dios quiere. Así que ya estaremos todos en familia para homenajear a nuestra madre. ¿Sentís que cada vez hay más devotos de la Virgen? Sí, siento que cada vez hay más devotos. Y yo misma me estoy encargando de hacer conocer en Neuquén a la Virgen. He tenido un caso de una doctora, que era pediatra de mi hijo, que estaban a punto de operarla de la columna. Y yo justo me venía para acá, para la novena, y bueno, yo fui a llevarlo a él a control. Y Benja empezó a contarle sobre la Virgen, por qué se venía. Y ella le pidió a él si le podía traer un pedido. Le trajo el pedido. Cuando volvimos de acá, supuestamente ellas ya la iban a operar. Cuando volvimos la fuimos a ver y no la operaron. No tenía nada. Así que es un milagro muy grande. Y así mucha gente que la hacemos conocer, incluso me dieron pedidos desde Neuquén para que le traiga a ella. La presté una vez a la Virgencita y no me la querían devolver, porque me decían, no, voy a quedar sola. Era mi compañera, con ella podía hablar y me sentía muy acompañada. Y así trato de ir haciéndola conocer en Neuquén.